No, bien, bien, no, si ya pasó, es un tema ya absolutamente cerrado, ya se conversó con Emiliano, está claro que cometió un error, pero no más allá que eso, está todo bien, está todo zancado, está todo conversado, así que no hay ningún problema con Emiliano, al contrario. Sí, buscamos algunas fórmulas, principalmente hoy día, con algunas alternativas, pero ellos manejaron bien la situación, tanto Mauro como Fernando, profesionalmente muy bien, respetuoso de las decisiones técnicas, y pueden estar considerados si uno nunca, o como jugador, tampoco ellos tienen todas las posibilidades de estar jugando al día domingo, o el día asado en este caso. Es un tema absolutamente dirigencial, de la opción de que traigan el técnico que quieran traer. Obviamente Claudio tiene una situación mayor, que es uno de los técnicos más ganadores de Colo-Colo, fija, el carisma que tiene Claudio y la capacidad que tiene, obviamente le hacen un candidato fijo para la banca y Colo-Colo. Personalmente, no tengo mucho aprecio, yo creo que es mejor persona que técnico, como técnico muy bueno, pero como persona es mejor. Sería un honor que Colo-Colo tuviera nuevamente a Claudio acá en Colo-Colo. No, bien, sabemos que Arica está pasando en un mal momento, tuvo alguna dificultad en la semana, pero el hecho de jugar contra Colo-Colo es otro tema, es absolutamente diferente a todos. Por lo mismo, por lo que estás diciendo tú, que está totalmente el estadio vendido, revolucionado la ciudad, queremos estar a la altura de las circunstancias nosotros futbolísticamente. Arica tiene buenos jugadores, hemos revisado videos, hemos analizado el partido, los partidos que ha tenido, tiene muy buenos jugadores, así que nos vamos a encontrar con un rival difícil. Pero estamos trabajando, trabajamos la semana pensando en Arica y tratar de anular las situaciones que puedan ocasionarse. Están en una situación difícil porque de repente los técnicos tenemos alguna inclinación, de repente por algunos jugadores que cree uno que le va a solucionar algunas dificultades. Si bien Matías y Lucas son muy buenos jugadores, lamentablemente para ellos no han tenido la posibilidad de demostrar más allá de lo que han demostrado hasta el momento. Pero en cualquier momento si tienen la opción, obviamente uno los va a considerar y va a tratar de que anden bien y darle todo el apoyo porque están en un club importante. Esperemos que por el bien de ellos tengan la posibilidad y la sepan aprovechar en un momento justo. ¡Gracias! ¡Gracias!